resolveremos esta ecuación no olvides que si en vez de k estuviera x u otra letra se resolvería igual como hay fracciones primero hallaremos el mínimo común múltiplo de los números que están en la parte de abajo o sea del 6 del 10 y también del 2 colocamos una rayita por aquí para hallar el mínimo común múltiplo siempre comenzamos de acá vamos a preguntarnos alguno de estos números se podrá dividir entre 2 o sea tendrá mitad si por ejemplo el 6 tiene mitad así que empezamos con la mitad colocamos acá ese 2 y la mitad a todos la mitad de 6 3 la mitad de 10 5 la mitad de 2 1 otra vez nos preguntamos algún número acá en esta fila tendrá mitad ya no ahora pasamos al siguiente algún número se podrá dividir entre 3 exacto si el 3 verdad el mismo 3 así que 3 por acá 3 entre 3 sería 1 5 entre 3 no es exacto verdad así que baja igualito el 1 como ya quedó como 1 solamente baja igual ahora nos preguntamos de nuevo algún número acá tendrá tercia o sea se podrá dividir entre 3 ya no verdad entonces pasamos al siguiente quinta algún número acá se podrá dividir entre 5 si el mismo 5 allá quinta entonces los que quedaron como 1 solamente bajan así que solamente el 5 entre 5 1 listo como todo ya quedó como 1 entonces ya podemos hallar el mínimo común múltiplo que se obtiene multiplicando todo lo que está por acá 2 por 3 sería 6 y 6 por 5 30 30 sería entonces el mínimo común múltiplo ahora este mínimo común múltiplo lo voy a acomodar en la parte de abajo por acá el 30 ahora ese 30 voy a dividir entre cada uno de los números que están en la parte de abajo empezando con esta fracción 30 entre 6 es a 5 5 multiplicamos por el de arriba 5 por k sería 5k listo ahora baja el más y hacemos lo mismo acá 30 entre 10 3 y 3 multiplicamos por k y sale 3k baja el más ahora lo mismo 30 entre 2 15 y 15 por k sería 15k acá baja tal como está el 184 no le pasa nada ahora vamos a sumar lo que está arriba sumando arriba 5 más 3 más 15 entonces sale 23 colocamos acá el 23 con su k porque cada uno tenía k y en la parte de abajo el 30 y todo esto igual a 184 listo para hallar la incógnita que en este caso es k como hacemos primero a este lado observamos que el 30 está dividiendo a todo esto verdad porque está debajo y siempre que un número está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando así que será 30 por 184 luego también vemos que al costado de acá está el 23 o sea le está multiplicando y siempre el que está multiplicando pasa dividiendo o sea se traslada a la parte de abajo ahora vamos a simplificar primero vamos a ver si es que se pueden simplificar ellos dos a ver primero vemos tendrán mitad ambos el 30 si tiene mitad pero el 23 no tiene verdad así que no se puede simplificar 30 tiene tercia pero 23 no tiene tercia así que seguimos viendo y no van a tener nada en común para simplificar a ver se podrán dividir exactamente 30 entre 23 no se puede dividir exactamente así que no se puede hacer nada con el 30 a ver con el otro número tendrán mitad ambos no verdad 23 no tiene mitad no tiene tercia entonces que podemos probar dividimos a ver la división será exacta 184 entre 23 si resulta exacto cuánto salió salió 8 así que k es igual a lo que está en la parte de afuera que es el 30 por todo esto que salió 8 multiplicamos 30 por 8 y sería 240 este sería el valor de k para la ecuación